Y nuevamente ella tenía que aparecer. ¿De quién estamos hablando? De alguien que siempre es y será viral, Jailin. Literal, siempre será viral. Bueno, para nadie es un secreto que la joven cantante dominicana mantiene una alta exposición desde que terminó su relación con el también artista Anuel A. La madre de Catleya no perdió el tiempo en lutos y continuó su vida lo mejor que pudo. Sí, es cierto que se ha mantenido en boca de muchos gracias a sus comportamientos y publicaciones que hace a menudo y ahora, como para no perder la costumbre, nuevamente se ha convertido en tendencia debido a un cambio de apariencia y hasta la acusaron de tenerle envidia a Karol G, está fuerte el asunto. Se burlan de Jailin por cambio de look y dicen que envidia a Karol G. Resulta de lo más normal que la cantante dominicana Jailin la más viral sea tendencia en redes. Raro sería que no fuese así. Y ahora no fue la excepción a esa regla. Sucede que la joven artista sorprendió a todo el mundo al presumir su nuevo cambio de look, sí. Uno más a la larga lista. Si bien la chivirica suele cambiar con frecuencia sus colores de cabello, ahora quiso hacer algo diferente y en esta oportunidad se atrevió con un estilo totalmente distinto a lo que nos tenía acostumbrados, eso sí que nos interesa. La dominicana tenía abandonados a todos sus fanáticos, ¿por qué lo decimos? Bueno, estuvo varios días desaparecida de las redes sociales. Como no podía ser de otra manera, cuando sus seguidores le consultaron que había pasado para que haga algo como eso, la novia de Tekashi explicó que estaba preparando algo interesante, con la intriga hasta las últimas. Pero la incógnita no duró mucho, felizmente, ya que tan solo unas cuantas horas después reapareció, esta vez en sus stories, para mostrar los cambios que había realizado en su cuerpo. Mostró los resultados de su más reciente cirugía estética y también aprovechó en hacer lo propio con su nuevo look. La ex de Anuela A al parecer no quiso continuar con las pelucas y decidió mostrar su cabello negro y largo, que estaban acompañados de una gran cantidad de prensas que llegaban hasta la altura de su cintura, esto sí es un cambio. Junto con esta story agregó la descripción, calentando motores, desde un principio dando pistas que se viene algo nuevo. Pero las cosas no quedaron únicamente en eso, siempre hay más cuando se trata de los famosos. Y es que la dominicana también publicó en su feed un álbum de fotos donde colocó la descripción, en proceso uff. Algo se trae entre manos. Aunque para su mala suerte, esto no fue bien recibido por los internautas, no le puedes caer bien a todo mundo tampoco. En esta publicación aprovecharon para acusarla de envidiar a Karol G, nada más y nada menos. Y esto, según los usuarios, es debido al gran éxito que tuvo la colombiana en los Video Music Awards de este año, los comentarios. Fueron de todo tipo. ¿Así vas a los premios de MTV? Ah, no, es que tú no estás a ese nivel. Tenía que salir ella para disque apagar a la otra, todos sabíamos que ibas a aparecer hoy, que locura contigo la envidia es la que no te deja ser exitosa, y pésimo ese estilismo, fueron algunas de las palabras de sus detractores. A pesar de todo, la artista centroamericana ya ha dejado en claro que no iba a hacer caso a palabras como estas y se iba a preocupar únicamente en lo suyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!